La Federación de Pescadores de Santander fue de Pesanque, preside la ingeniera Yuli Velázquez, se refirió a la manera como se evitó que dos personas murieran ahogadas el pasado fin de semana en la Ciénega San Silvestre, sector de la represa. Sobre el punto del Caño San Silvestre, hubieron dos personas a punto de perder la vida en hechos de ahogamiento. De esta forma, la comunidad estuvo muy atenta, muy al pendiente, los pescadores que estuvieron aledaños y empezaron a llevar varas o ahumáticos para que de esta forma se le pudieran largar a la persona que estaba sumergida en el agua y se pudiera agarrar de algo. Para la ingeniera Velázquez es necesario contar en el lugar y en otros balnearios de personal experimentado como salvavidas para evitar, como se evitó durante el fin de semana, muertes por ahogamiento. Hacemos el llamado para que en esta época las personas que de pronto acostumbran a entrar con alcohol, con alucinógenos, las personas que llegan amanecidas, tengan máxima precaución, no se confíen de que en la parte de arriba esta piedra se ve una forma plana, pero llega un momento en que ya queda en forma de U. Es donde las personas empiezan a desesperarse porque no tienen de qué forma sostenerse y es donde se presenta el ahogamiento. Sobre la identidad de las personas rescatadas no se pudo conocer la misma, pero sí se obtuvo este registro fílmico de cómo uno de ellos queda atendido en la orilla de la Ciénaga tras ser arrebatado de la fuerza de las aguas del lugar donde un alto número de bañistas han perdido la vida por ahogamiento.